Bueno, estamos en los alrededores del shopping Melancia Esto estaba todo seco hace unas horas Ahora es un gran lago Por allá hay un puente No se ve más El tránsito está cortado Son unas cuadras antes de llegar acá El shopping no sé cómo estará realmente Si se puede acceder a él Hay patos Hay algún tránsito tratando de encontrar una vuelta Desde el shopping El agua nos llega a la cintura Esta era una calle transitada Ahora tiene como un metro y medio de agua El agua nos llega a la cintura El agua nos llega a la cintura